Y de un inmenso corazón A este país que no se rinde A este país que va por mar A este país de la nobleza A este país de la unidad A este país de mis amores Y de un inmenso corazón A este país que no se rinde A este país que va por mar Unidos por la esperanza Juntos cantemos a una voz Con Francisco a caminar Por Valles Montes y Quebrada Con Francisco a caminar El Peronismo y la esperanza Bien, estamos aquí nuevamente en vivo y en directo Estas son imágenes del aeropuerto Del que hemos estado tanto hablando Especialmente por quien A quien de mejor dicho está En cuyo honor lo han denominado así pues Denominado y consagrado, digámoslo así El Padre José Aldamiz El aeropuerto de Puerto Maldonado Cielo encapotado En este momento, en este sitio Ya vamos a averiguar, vamos a mirar Cuál es la temperatura El Santo Padre en cuestión Entonces de unos minutos Estará aterrizando en este lugar En ese vuelo que ustedes vieron Despegar desde el aeropuerto Desde la base aérea En el aeropuerto Jorge Chávez Este vuelo de Latam Con destino Hacia Puerto Maldonado Esta es la puerta del Amazonas O de la Amazonía Donde el Santo Padre va a encontrar Esa exuberancia, esa naturaleza Hermosa, ese gran pulmón Que tiene el mundo Y allí se va a reunir pues Con los representantes De los grupos indígenas Va a visitar el lugar Principito Donde viven niños y adolescentes huérfanos Y va a almorzar En un centro pastoral Llamado Apactone Va a almorzar con representantes De los pueblos de la Amazonía Y que es una diversidad de pueblos Inclusive estábamos ahí mirando Son de la familia Arawak Y obviamente Que de esas etnias Esas etnias ancestrales De Que proceden del tronco común De los incas pues Y que obviamente Por eso hablan un lenguaje O una lengua Que es relativamente común Entre ellos Con algunas variantes Como sucede con nuestro español Si Que cuando nosotros hablamos español Nosotros decimos que hablamos español Pero español ¿Cuál español? El español chileno Es distinto del español argentino Del español mexicano Del español colombiano Lo mismo sucede con ellos La base es la misma Pero los modismos Van variando De pueblo a pueblo Y con todos ellos Se va a reunir hoy El Papa Francisco A la hora del almuerzo Y Y nos encanta Nos encanta esto Porque Y ya lo dijiste Extraño Que Extraño Para Para la opinión Pública Común Porque el Papa Escoge siempre Como estos lugares Tan remotos Tan invisibles Y es justamente Por eso Para darles el protagonismo Que no solamente merecen Sino que se han ganado Ancestralmente De estos pueblos Como En Temuco Los mapuches Como ocurrió También En ¿Dónde más fue? Temuco Santiago de Chile Y en Iquique Y en Iquique Y ahora con Puerto Maldonado Miren que simbólico Y que significativo Es que la primera parada suya En Perú Sea precisamente En toda la puerta Del Amazonas Sí señor Es bellísimo Registra entonces 28 grados centígrados De temperatura Una precipitación Probable del 53% Por allá si llueve mucho Sí señor Una humedad del 77% Y un viento A 5 kilómetros por hora Esa La cuestión del clima La determina también Esa variable De la que estábamos hablando De la humedad La humedad Es la que es Incidente En Que sofoca Sí es Es incidente En el cansancio Que recibe el cuerpo humano Porque se deshidrata Porque es Muy agotadora La humedad Y yo creo que Ese ha sido uno De los De los factores Que de alguna manera Va insignando más El trabajo del Papa Porque tienen que cuidarlo Frente a eso No es lo mismo Llegar a una ciudad En la que temperatura Es Una temperatura De 25 26 grados Pero Pero que no sea Una No sea un clima húmedo Es muy distinta Esa temperatura Es extremamente diferente Bueno ya están aquí Evidentemente es un aeropuerto Regional Pequeño Pero recordemos También está También está Autorizado Para operaciones Internacionales Por lo que decíamos Porque de la Amazonas Sale Muchísima Muchísima Mercancía Productos Que van A otros mercados Y por lo tanto Pues está abierto También a esas operaciones Internacionales A ver mire El vuelo del avión Del Santo Padre Sobrevolando A esta región Andina Estas partes blancas Supongo yo Son nubes O no Sí Sí Nubes Nubes Fue de Santiago De Chile A Iquique Dos horas Y de Iquique A Lima Otras dos horas Son recorridos Muy largos Y lo que nos explicaba Néstor Armando Esto desgasta Bastante ¿Cuántos kilómetros Recorridos En este momento Vamos a registrar Lleva 505 kilómetros Recorridos En este instante Y le faltan 352 kilómetros Para llegar En términos de tiempo Nos dice También el sistema Y a razón de 400 kilómetros Por hora O sea una velocidad De crucero Sí señor Más o menos En 39 minutos El Santo Padre Estará aterrizando En este aeropuerto Según nos establece El sistema Es digamos Como El WISE Aéreo El GPS Que es una maravilla Esta tecnología Que le va diciendo A uno Por dónde va Recorriendo Cuáles son los picos Cuáles son las alturas Cuáles Inclusive casi Que uno observa O detecta El paisajismo Recuerden Cuando salió De Lima Estas montañas Están resecas Y ya comienza Pues el Santo Padre A adentrarse Por lo menos A ver el verde Y el verde Pero verde Bastante Bastante Exuberante El que va a encontrar En la puerta A la Amazonía Allá En esta región De Puerto Maldonado Recordemos Que mañana El Papa Va a Trujillo Néstor Armando Trujillo Otra ciudad Digamos Que es Otra periferia Que el Papa Va a visitar Va a estar En la catedral De Trujillo Va a recorrer Un barrio Que llama Barrio Buenos Aires Va a estar En una misa En la playa Huanchaco Se llama La playa De Huanchaco Tendrá un encuentro Con sacerdotes Religiosos Va a participar En la celebración Mariana En honor A la Virgen De la Puerta En la Plaza De Armas De Trujillo Y regresará A Lima Y esta tarde El Papa Porque mire Llega uno agotado Después de este desplazamiento Casi dos horas Y tiene Un compromiso Pues Diríamos que Un compromiso Que compromete Mucho Esa parte Del protocolo Y demás Porque es con las autoridades El presidente Con Kuczynski Exactamente Donde tendrá El discurso Que no se dio En el aeropuerto Por obvias razones Es un saludo oficial Exactamente El saludo oficial De jefe de estado A jefe de estado Exactamente Pero además Se va a reunir No solamente con el presidente Sino con Otras autoridades Cuerpo diplomático Creo que también va a estar Y va a tener Este mismo día Va a tener Un encuentro Privado Con miembros De la compañía De Jesús Va a tener Un encuentro privado Obviamente Cuando el Papa Visite al presidente En este caso Kuczynski Pues tiene también El encuentro Con el cuerpo De ministros Obvio Con el cuerpo de ministros Y de ahí Va a salir A la iglesia De San Pedro En la iglesia De San Pedro Va a tener Este encuentro Que lo recalca Es un encuentro privado Claro Como siempre Lo hace Con los jesuitas Sintimos como Su lugar familiar Como reunir Voy a reunir Con mi familia Entonces Fuera todo el mundo Que es la familia De él Así es Hablemos entonces Del tema Del Amazonas Néstor Armando Que porción Lo compartimos Brasil Perú Y Colombia Y Ecuador Que porcentaje Más o menos Del Amazonas Cada uno Yo creo que De los De los países Que más Pongámoslo Riveras tiene Con el río Amazonas Es Perú Inclusive Brasil Ah bueno Y Brasil Y Brasil Perú y Brasil Porque nosotros Teníamos una buena porción Pero desafortunadamente Desafortunadamente La perdimos En la guerra De 1932 En la guerra Colombo-Peruana Que estaba Vasquez Cobo El general Vasquez Cobo Por Colombia Sánchez Cerro Que fue un dictador Por Perú Y nos quedó Solamente Lo que llamamos El trapecio amazónico Que es la puntica Abajo De Leticia Ese pedacitico Fue lo que nos quedó A nosotros De 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 Región amazónica Desafortunadamente Pero con todo y ello Con todo y ello A pesar de que la porción Sea pequeñita También tenemos Una enorme Biodiversidad Por ese Por ese lado Y Y luego de este litigio De la guerra De 1932 Eh Hubo pues De todas maneras Tirantes Porque Y se criticó mucho A Colombia Porque Colombia No digamos Que regaló Le fue arrebatado Una buena parte De su De su territorio Y eso En términos De De tesoro Ambiental Es Necesariamente Perjudicial Para el país Porque Mírese por donde Se mire Siempre El futuro De acuerdo Con lo que dicen Quienes Proyectan El futuro Dice Quienes Quienes Tengan Reservas Ecológicas Como La Amazonía Tienen Asegurado El futuro Por eso Todos los Países Desarrollados Están Apuntando A los Países En vías De desarrollo Que tienen Estas reservas Naturales Y que Inclusive Ya no Esta agua Ni es Nuestra Sino que La compran Los extranjeros Ya se volvió También una Propiedad Privada Y a eso Apunta El Papa Hay que Defender Porque Ese es Un derecho Natural De todos Los habitantes Del planeta Así es Ustedes Observan Entonces Este avión De la Fuerza Aérea Del Perú Que tiene Inclusive El logo La visita Del Santo Padre Y que Tiene El escudo Del Santo Padre Digamos Que es Como una avanzada Donde Va El grupo Logístico Donde También Seguramente Parte De la Delegación Del Papa Especialmente En temas De seguridad Ellos Hacen Avanzadas Antes De visitar De que El Papa Llegue Dos Horas Una Hora Antes Todos Estos Representantes De la Parte De la Gendarmería De los Escoltas De la Guardia Del Papa Francisco No Guardia Suiza Guardia De los Viajes De los Trayectos De la Otra Parta De la Guardia Del Papa Pues Hace La avanzada Y suponemos Que viene En este Avión De la Fuerza Aérea Del Perú No es Un Hércules No creo Que corresponda A esa Categoría No No es Tan Grande Pero ya Ustedes Van a Observar Entonces Lo que Va Generando Va Suscitando El Ambiente La Llegada Del Papa Francisco Algunos Periodistas Que Alcanzan A llegar Antes De que Aterrice El Vuelo De Latam Porque Recordemos Que el Avión Que está Transportando Al Papa En este Momento Es un Avión Se Optó Por una Alternativa De un Avión Más Pequeño Que Sea Más Maniobrable En Aeropuertos Como Este Que es Un Aeropuerto Relativamente Más Pequeño Entonces Al no Poder Transportarlos A todos Como Habitualmente Se hace En el Gran En el Avión En el Que Habitualmente Se desplaza El Papa La Fuerza Aérea Entonces Pone a Disposición De 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 Viaje De 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 Esta Visita Del Papa Pone a Disposición Sus aviones Para transportar A buena Parte De los Periodistas Y Vienen Representantes Del Gobierno También Nos Reportan Que Vienen Representantes Del Tema De Seguridad Que No Solamente Recae Sobre Los Escoltas Del Vaticano Sino También Que El Estado Del Perú Tiene O Complementa Esta Responsabilidad De Salvar Guardar Y De Cuidar Al Santo Padre El Papa Francisco Esto Nos va Creando El Ambiente Vamos A Mirar Me Imagino Que Es Una Vicaría Apostólica Vamos A Averiguar Quien Es El Vicario El Vicario Encargado De La Iglesia De Iglesia Particular De Puerto Maldonado Que Lo Vemos De Sotana Blanca Usted Lo Decía Se La Autoriza La Sotana Blanca Y Es Obispo Si Es Obispo Pero Le Llamas Un Vicario Porque Es Un Vicariato El Vicariato Lo Rige Un Obispo En Este Caso Ahí Lo Vimos El Solideo Del Color Característico De Los Solideos De Los Obispos Si Señor Juan José La Rañeta Y Suponemos El Habito Blanco También Que Identifica Los Dominicos Si Claro Juan José Vamos a Anotarlo Tenemos Un Vicario Apostólico De Mérito Que Es Juan José La Rañeta Y El Vicario Apostólico Actual Es Francisco González Hernández Vicario Francisco Vamos a Tenerlo Muy Presente Porque Él Será El Anfitrión Del Santo Padre Entre otras Cosas No Se Tiene Presupuesta Eucaristía En Este Lugar Por parte Del Papa Recordemos Que El Papa Se Reúne Con Los Pueblos De La Amazonía En El Coliseo Madre De Dios Tendrá Un Encuentro Con La Población En El Instituto Tecnológico Jorge Basadre Y Va A Visitar El Hogar Principito Ah Miren Mi Querido Amigo El Presidente Pedro Pablo Kuczynski Se Ha Pero viene un Avión Presidencial Militar Por eso No Habíamos Identificado Un avión De La Fuerza Aérea Pero Y Por eso Inclusive Portaba Una Gorra Distintiva De La Fuerza Aérea Exactamente Exactamente El Presidente Pues También Muy Buen Como Decimos Nosotros Aquí En Colombia Muy Buen Detalle Que Opte Por Acompañar Al Papa Francisco En Esta Visita Saluda Entonces Al Vicario Francisco González Que Será El Encargado De Digamos Digamos Que Hacer Como El Quien Le Corresponde Recibir Al Papa Francisco Comentábamos Que No Se Tiene Presupuestado En Eucaristía En Este Puerto Maldonado No Se Tiene Presupuestado La Eucaristía Y Sabemos Es Que El Papa Francisco Celebró De Manera Privada La Eucaristía En La Anunciatura Apostólica Porque Este Día No Tiene Eucaristía Pública Este Día De Las Pocas Veces En Que Vemos Que El Papa Francisco No celebra Eucaristía Publica Ahí El Avión Del Papa Está Sobrevolando Un Río Se Nos Antoja Que Es El Río Madre De Dios De Donde Toma Su Nombre De Departamento Y De Cuál Es Capital Justamente Puerto Maldonado Pero Recordemos Que En Esa Región También Confluyen Con Ese Río Madre De Dios El Ucayali Y Estos Son Tributarios Del Amazonas Estos Son Los Que Van Engordando El Amazonas Porque Ahí Están Cerca Del Nacimiento Del Amazonas El Amazonas Nace Algunos Dicen Que Es El Apurimac Pero Ya Las Discusiones Porque Acuérdense Que Siempre Hubo Una Discusión Si Era Más Largo El Nilo O El Amazonas Pero Ya Se Ha Determinado Geolocalizado Que El Nacimiento Del Amazonas Está En El Ucayali Y Es Mucho Más Arriba Por Lo Tanto Es De Más De 6.650 Metros El Amazonas Y Por Lo Tanto Es El Más Largo Y Más Ancho Del Mundo Y Entonces El Avión Del Papa Está Sobrevolando Uno De Esos Ríos Y Creemos Que Es El Madre De Dios Que Como Decíamos Es El Que Le Da Nombre Al Departamento Lo Que No He Podido Encontrar Es Por Qué Lo Pusieron Quién Lo Puso Madre De Dios Se Me Antoja Que Es De La Época De La Conquista Y Tal vez El Explorador Que Estuvo Por Todo Esa Parte Que Orellana Francisco de Orellana Probablemente Fue El Que Le Puso El Nombre Esto Que Estoy Diciendo No Es No Es Corroborado Ni Ratificado Ni Es Un Hecho Real Sino Que Es Una Es Es Ojalá Que César Porras Que Está En Perú Y Es Nuestro Corresponsal Nos Ayude A Aclarar Esto Quién Fue El Le puso El Nombre Y Por Qué Ese Nombre De Madre De Dios Regularmente Está Dentro De Lo Normal Cuando Cuando Fundaban Pueblos O Descubrían Algo Siempre Le Ponían Nombres De Santos Por Ejemplo Nuestro Llama El Río Grande Nuestro Llama El Río Grande De La Magdalena Y Entonces Es Natural Que Le Pongan Un Nombre Como Estos Sí Señor Escuchemos Ya El Ambiente Que Se Respira Ya En Puerto Maldonado Somos Los Niños Con Rostro Amazónico Somos Los Niños Con Rostro Amazónico Le Damos La Bienvenida Señor Presidente Aquí Puerto Maldonado Gracias Por Saludos Los Niños De Infancia Y Adolescencia Saludos Buenos días Señor Presidente Bienvenido A Puerto Maldonado Vamos ¿Cómo le vamos A recibir Al Papa Francisco El Papa Francisco Ya es Amazónico El Papa Francisco Ya es Amazónico Chiquitibum Chiquitibum A la viva 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 Francisco Francisco Me siento Soy Como El Papa Francisco Te queremos Te queremos Te queremos Frascisco Te queremos Te queremos Francisco Te queremos Te queremos Te queremos Te queremos Francisco Te queremos Te queremos También Le vamos A laια Misionera Nos Abrastamos Virginia Para el Bueno, los niños amazónicos, varios de ellos indígenas, dispuestos, preparados, con mucha animación a recibir al Papa y el presidente Pedro Pablo Kuczynski, pues muy simpático con ellos, muy sonriente, se acercó especialmente para saludarlos y anunciarles que en cuestión de minutos, me dicen que en menos de 19 minutos, el Papa Francisco estará aterrizando en este aeropuerto, este aeropuerto llamado Padre de José Aldamiz, de Puerto Maldonado, ahí observan ustedes al presidente, a la primera dama, acompañando al mandatario peruano, quien se ha hecho presente aquí en este lugar, que nos parece pues muy buen detalle, nos agrada mucho que el presidente haya llegado a este lugar, Néstor Armando. Y mire qué contraste, ayer la primera dama apareció con un traje muy claro, como una especie de color beige. Que no cuadraba. Que no cuadraba. Y aquí para la región amazónica va de negro. Que es negro, sí, hay que darle un llamado a los asesores. Bueno, escuchemos cómo cantan los niños allá en el Amazonas. No dejar que nadie diga, simplemente, vamos a ver de ti. No dejar que nadie diga, simplemente, vamos a ver de ti, vamos a ver de ti, vamos a ver de ti, vamos a ver de ti. No dejar que nadie diga, simplemente, vamos a ver de ti, vamos a ver de ti. No dejar que nadie diga, simplemente, vamos a ver de ti, vamos a ver de ti. ¿Entonces? No dejar que nadie diga, simplemente, vamos a ver de ti. Necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. ¿Dónde falte la esperanza? ¡Tres zurras para el presidente PPK! ¡Jiquín! ¡Jiquín! Se le perdonan a los niños, le perdonen si están destempladitos, por Dios lo hacen con tanto amor, es la espontaneidad, es la belleza, de la inocencia, la infancia, estos rostros de los niños indígenas, varios de ellos que están dispuestos, dándole la bienvenida al presidente en primera instancia, Kuczynski, que va a visitarlos con motivo de la llegada del Santo Padre, y obviamente preparados para cantarle con ese cariño y con ese amor, con lo que se le canta al Papa. A la hora de la verdad, la sincronía o la coreografía, yo creo que pasa a un segundo plano, porque lo que cuenta es la alegría y la espontaneidad y la forma de entregarse los niños al Papa, yo creo que eso cuenta más que cualquier otra cosa. Así es, 28 grados centígrados, una temperatura alta, una humedad del 77%, que es bastante alta, apenas previsible por la región del Amazonas, todo dispuesto, me dicen que ya el Papa Francisco está a menos de 15 minutos de aterrizar en este aeropuerto, la caravana, vea usted, Néstor Armando, está ya atenta, disponible para la llegada de su santidad, que suponemos no va a abordar Papa Móvil, sino que entrará nuevamente a vehículo cubierto, no sabemos si es el FIDAD 500, aquí también, el que lo lleve en primera instancia a este encuentro con pueblos de la Amazonía en el Coliseo Madre de Dios. Da inclusive para pensar, pues obviamente que todo esto que uno dice es pura locuración, pues es especulación de mi parte, que si bien es cierto, no tendrá aquí una misa campal, no tendrá una eucaristía, probablemente lo suban al Papa Móvil para que la gente lo pueda saludar, porque no va a estar en un campo abierto con los feligreses, entonces es previsible, podría darse, Podría darse, sí. Ahora, la cuestión es, ¿da para llevar hasta el Papa Móvil hasta allá? ¿Tendrá un Papa Móvil disponible? Esa es la pregunta, sí, porque él va a estar fundamentalmente en un Coliseo, que no debe ser muy grande, porque estas son ciudades, inclusive estas ciudades son muy abandonadas, muy abandonadas, va a estar en un Coliseo, va a estar en un Instituto Tecnológico, va a estar en un hogar de niños y de jóvenes, que es el hogar principito, y va a almorzar en un centro de pastoral, o sea, no hay un gran auditorio, no hay una gran esplanada, como les decía, hoy el Papa no va a celebrar la eucaristía públicamente, ya lo hizo de manera privada en la Nunciatura Apostólica, con su círculo más cercano allá en la Nunciatura, pero no se prevé eucaristía masiva del Santo Padre, no se prevé, en cambio sí, mañana en Trujillo habrá una celebración en la playa de Huanchaco, que debe ser pues una playa grande. Y además porque Trujillo también es una ciudad que tiene unas playas bellísimas y es un atractivo turístico de mucha importancia para Perú, Trujillo, que fue también escenario de algunas de las... Mire, el río, Néstor, está sobrevolando el río ya, está sobrevolando el río Amazonas, pues. Claro, la inmensidad, ya está sobrevolando el río Amazonas, el Papa se aproxima al Aeropuerto Internacional Pedro Aldamir, si me observen ustedes muy bien, esta graficación que nos dice de manera exacta, el radar nos dice que está apenas a 7 minutos de arribar, son más o menos unos 41 kilómetros para que el Santo Padre toque suelo de la región de la Amazonía en el Perú. Ya va bajando la velocidad... Y la altura, claro. Exactamente, unos 260 kilómetros por hora, disminuye la altura y comienza ya ese proceso de aproximación hacia la pista del aeropuerto Puerto Maldonado. Decías, Néstor Armando, qué pena te interrumpir. Bueno, se me fue la idea. Se te fue la paloma. Sí, se me fue la idea. Bueno, en fin, pero lo importante de todo esto es que creo que me concentré observando ese Amazonas, porque una de las especies más representativas de esta región es la boa constrictor. Allí se dan unas boas constrictor... Enormes. Pero de enormes dimensiones, de hasta 7 u 8 metros, que ya se ha comprobado que una boa se puede tragar un hombre. Yo recuerdo que vi por ahí en internet hace algún tiempo una boa que la abrieron y tenía dentro el cadáver de un hombre que se había tragado. Y las boas constrictor son muy características de esta región. Y lo traigo a colación porque cuando vi el Amazonas, si ves el Amazonas, parece una boa constrictor gigantesca, por las curvas, los meanderos, por todo eso, que se ve bellísimo. Entonces, simboliza mucho como esa parte. Y además hay una biodiversidad. Allí hay el tigre mariposo, jaguar, peces exóticos, incluida obviamente piraña y todas esas cosas, aparte de otras especies y particularmente de hormigas. Usted sabe que la reina del Amazonas o el rey del Amazonas no es el jaguar ni el tigre mariposo, sino las hormigas. Las hormigas son las verdaderas reinas. Los animales salen huyendo cuando la tambocha, hordas de tambocha, por decirlo de alguna manera, empiezan a devastar porque pasan como un rastrillo limpiando y dejan pelada esa tierra. Y pueden recorrer cientos de kilómetros en un día. Y los animales, todos huyen, incluidos los tigres, incluidos caimanes, incluidos serpientes, todos huyen porque donde lo encuentren se los comen enteritos. Son devoradoras. Sí. Y sabe una cosa, en el Amazonas, y esto es un dato curioso, hay un árbol, un árbol, y esa es una de las cosas por lo que hay que preservar ese bioma del Amazonas, porque un solo árbol puede albergar más especies de hormigas que todas las que existen en el Reino Unido. Un solo árbol. Donde usted tal ese árbol extingue a cientos de variedades de hormigas que existen en el Amazonas. Pero las verdaderas reinas del Amazonas son las tambochas. Bueno, hay que tener cuidado con la boa y con las tambochas. Sí, sí, sí. Con lo que hay que tener cuidado también es, hombre, no deje de suscribirse en el canal de YouTube de Televib. Y que tiene así la posibilidad de recibir todas las notificaciones. Eso sí es muy importante. Ahorita estaba hablando, ¿era de Trujillo? Sí. De Trujillo. Ah, sí, que tuvo una ciudad que también tuvo protagonismo durante la guerra de la independencia, Trujillo, y que aportó... Para donde va el Papa mañana. Sí, para donde va el Papa mañana. Y que ha tenido también unas prontas luchas también con los nativos de la región. O sea, que es una región también muy golpeada. Hacía referencia el padre Juan Diego Ruiz ayer al valor de la religiosidad popular, exaltado por el mismo Papa Francisco cuando hablaba en Iquique del significado de las fiestas de Iquique, que son pintorescas, coloridas, musicales, que salen del templo, que duran una semana y demás. Les cuento, mis queridos amigos, que mañana en esta misa multitudinaria en la playa de Huanchaco, allá van a llegar en peregrinación los devotos de 28 imágenes religiosas de ciudades cercanas. O sea, 28 imágenes religiosas. Es el referente de la imagen, de esa devocional imagen, que en ningún momento encarna pues a, decimos, ni a la Santísima Virgen ni a Dios, porque no se adoran las imágenes, se veneran, pero representan como nosotros queremos una fotografía de un ser querido que nos remite a él. Pues las imágenes siguen teniendo un impacto muy positivo entre las comunidades que las remiten, esas figuras, sea un santo, sea una devocación de la Santísima Virgen, sea una expresión de Nuestro Señor. Entonces van a llegar de 28 imágenes religiosas allá a la playa de Huanchaco. Hay que diferenciar entre religiosidad popular y superstición y superchería. Sí, señor, me parece una muy buena aclaración. Porque una cosa es la religiosidad popular que permite que el pueblo manifieste su devoción de distintas maneras, tal cual lo siente. Y otra cosa es esa superchería de creer que si pones en la sala de tu casa la Biblia abierta, en el Salmo 91, eso ya te preservó. Eso ya es superchería, eso ya es superstición. O que si te pones el escapulario en el colgado del freno, entonces no te vas a chocar. Eso físicamente es superchería, eso ya es otro cuento muy distinto. La religiosidad popular es la manifestación auténtica y particular de una región frente a un santo o una advocación de la Virgen. Es distinto. Y que es de tradición. Claro, claro. Que ha pasado de generación en generación. Y que es una fe genuina. Sí, señor. Que es una fe genuina. Pero no es ese miedo al agüero, a la superstición. No, la herradura de Sandustan, pues, y esas cosas que no tienen razón de ser, que la lógica, pues, no nos permite ni siquiera sustentarla como algo positivo y verdadero. No, nada. Ya hay un proceso de aproximación. Ya suponemos que ese es el río Madre de Dios. El río, un río mucho más pequeño que el que veíamos ahorita, pues, que... Es pequeño, pero caudaloso. 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 Y me imagino que desemboca en el río Amazonas. Sí, todos son tributarios del Amazonas. Ucayalia, Purimac, Madre de Dios. Y son a la hora de la verdad los que hacen posible que el Amazonas adquiera las dimensiones que tiene. Porque él, a lo largo de su recorrido, le va cayendo y va recibiendo, va recibiendo. Pero lo que decíamos ahora, se discute ya que el Ucayali es el sitio de nacimiento del Amazonas. Entonces, todos tienen importancia en la medida en que son tributarios del Amazonas. Muy bien. 860 kilómetros recorridos, 14 kilómetros por recorrer y más o menos en unos 3 minutos, 2 minutos, el Santo Padre, ustedes observen todo el tema, la graficación, este software que nos permite mostrar en tiempo real la aproximación del vuelo que trae, este vuelo de Latam, este Airbus que trae al Santo Padre para encontrarse, el Airbus 319, para encontrarse con toda esta comunidad de la Amazonía peruana. El acericamiento, ustedes observan ahí el río Madre de Dios y acá en el aeropuerto Puerto Maldonado, los niños expectantes, todos dispuestos, un aeropuerto pequeño porque insistimos, el Santo Padre busca las periferias. Ese es un aspecto muy particular, miren el tamaño de este aeropuerto, poquita gente. Es la Amazonía. Muchas veces el Papa propicia que estos lugares se visibilicen, que tomemos conciencia la realidad de estos territorios que a veces nadie los muestra, no les paran bolas, no son como tan importantes, no es el centro de la metrópolis, no es el centro turístico, son lugares apartados, allá es donde le gusta ir al Papa, esos son los lugares que busca el Papa. De hecho, cuando el Santo Padre fue a Cartagena, no fue a la Cartagena elegante, a la Cartagena del Yetzed, a la Cartagena rica, todo lo contrario. Papá dice, voy a Cartagena, pero voy a buscar la Cartagena olvidada, voy a esos barrios donde se centra la pobreza, donde está la discriminación, donde está la exclusión. Fue a esa otra Cartagena que también hay que ver, que también hay que tomar conciencia que existe. Simbolizada a partir de su visita a la Catedral de San Pedro Claver, en donde se encuentra... Con los jesuitas. ...donde se encuentran los restos de San Pedro Claver, que por excelencia es considerado el santo más humilde, el esclavo de los esclavos por siempre. Ese fue su voto de jesuita, cuando él profesó como jesuita, y que se convirtió en el ángel salvador, y se dice que él redimió a más de 300 mil esclavos, y la mía las llagas de los ulcerosos que llegaban, o leprosos que llegaban, y él los curaba. San Pedro Claver, el monumento a la humildad, allá es donde va el Papa. Y en Río de Janeiro, lo vimos también en las favelas, recorriendo las favelas, están los vuelos militares, el Cafir, que han escoltado este pastor, este vuelo pastor, que se llama a numeral el vuelo de Francisco, de la empresa Latam, que ha estado movilizando al Santo Padre, no solamente en Chile, sino también en Perú. Es espectacular este vuelo de estos aviones militares, los Cafir. En nuestro radar nos va indicando entonces, que el Santo Padre está aterrizando, está llegando a la región de la Amazonía, la del Papa presente en la periferia, acercándose a los indígenas, dispuesto a abrirle el corazón, a llamar la atención del mundo, para que por favor estemos atentos a esta situación, que está devastando especialmente los lugares verdes, que nos propician el oxígeno, que nos cuidan la capa de ozono. Es un llamado el que nos va a hacer el Santo Padre, y ustedes observan, mis queridos amigos, esta expresión bellísima. Bueno, este es cielo abierto, habíamos visto parte del cielo encapotado, pero aquí se abre el cielo, para darle la bienvenida al Santo Padre, quien está aterrizando en este lugar, en este aeropuerto, José Aldamís, de Puerto Maldonado, este sacerdote valiente, que asumió las veces de un piloto para traer los líderes, y es exactamente esa valentía, la que tiene el Santo Padre, al llegar a este sitio, el vuelo Latam, el Airbus que trae al Santo Padre, con el escudo pontificio, y con toda la delegación del Papa, dispuestos entonces a acompañarlo, y nosotros aquí en Televito, con estas cámaras, vamos a todas partes, si es de la región de la Amazonía, allí estamos también con el Santo Padre, mis queridos amigos, observen, el paisaje habla por sí solo, miren las características de esta pista de aterrizaje, a lado y lado, naturaleza, es la frondosidad que tiene esta región del Amazonas. Con la condición de que si no se usa permanentemente, se deja abandonado 15 días, toda esa vegetación se come la pista, porque esa es una característica del Amazonas, tú sabes que si uno va al Amazonas, y empieza a abrirse camino, y a atrochar con un machete, y trabajas tres horas en esa avanzando, y de pronto te sentís perdido, tratas de devolverte, y ya no encontrás el camino, porque la vegetación ha regenerado, de nuevo se ha cerrado, es demasiado exuberante esa vegetación, y eso es lo que sucede, en contraste del verde con el cielo azul, en contraste con el ocre de ese desierto, y ese cielo plomiso de la ciudad de Lima. Y una pista que puede salir solamente de día, de noche no puedes aterrizar, o sea, si aquí a las 4 y media, 5 de la tarde el Papa no ha salido, difícil, difícil se le pone, de ahí que la no visita el Chocó, que el Papa quería ir a Bojayá, y su santidad, las condiciones climáticas, la situación en el Chocó, no garantiza su regreso, entonces este es un aeropuerto, que opera solamente en el día, el Santo Padre va a ser pues saludado, por este grupo de niños, por el Vicario Pastoral de Puerto Maldonado, el Monseñor Fernando González Hernández, es un Monseñor, y el Alcalde de Alain Gallego Moreno, Alcalde de Puerto Maldonado, y también por el Gobernador, de esta región de Madre de Dios, Luis Otsuka Salazar, Otsuka Salazar, y obviamente pues por el Padre, aquí tenemos el Obispo Vicario Apostólico de Puerto Maldonado, Monseñor David Martínez de Aguirre, tenía otro nombre, Francisco González, vamos a confirmar eso, vamos a confirmarlo, pero después la delegación sencilla, de esta región que seguimos insistiendo, es un claro ejemplo de lo que es la periferia, lo que el Papa nos ha dicho, vamos a las periferias, vamos a las fronteras, vamos a buscar al excluido, vamos a buscar al que no tiene voz, vamos a buscar al que no sale en los titulares de prensa, vamos a la región que está olvidada, allá es donde hay que ir. Y vamos a defender nuestra casa común, y es ahí, en esa puerta donde se tiene que defender, es ahí donde está el futuro del planeta, sin eso el planeta no puede sobrevivir. Y a reivindicar los derechos de los indígenas, recordemos esta historia triste que nos contaba Néstor Armando, de cómo fueron esclavizados, literalmente esclavizados para la extracción del caucho, en estas selvas del Amazonas, cuando ese auge, la creación del vehículo, cuando la producción en serie, cuando Ford estaba masificando el vehículo. Sabías cosas como estas, eran más ostentosos que los mafiosos. Vos sabes que en Manaos, hay una réplica del teatro, del escala de Milán, es una escala de Milán, y sabe quién la inauguró, en 1906, Enrico Caruso, que no es lo mismo, cómo sería la ostentación de esos caucheros, que amasaron su fortuna, desangrando a todos los indígenas, y Colombia en particular sufrió, esa plaga de una manera devastadora, con la famosa Casa Arana, era la masificación del vehículo, el famoso Forté, y entonces pues se extraía el caucho. Bueno mis amigos, Monseñor David Martínez de Aguirre Guinea, Obispo Vicario Apostólico de Puerto Maldonado, atento para recibir con este grupo de niños, que ahorita estaban ensayando, frente al presidente, nada más y nada menos, Pedro Pablo Kuczynski, están ensayando los cantos, ellos muy emocionados, porque se van a encontrar con el Papa Francisco, creo que nunca lo imaginaron, que iban a imaginar este grupito de niños, que algún día iba a llegar el Papa, y que con seguridad lo van a recordar, de ancianos como un suceso único en sus vidas, porque eso no va a volver a ocurrir. Es hacer que el mundo mire hacia Puerto Maldonado, que seguimos insistiendo, no viniendo el Papa Francisco, nadie se acuerda de Puerto Maldonado, ¿quién se acuerda? ¿Quién va a visibilizar la realidad de esta gente, sus problemas, sus angustias, su olvido, esta situación tan excluyente, estas regiones del Amazonas, ¿quién lo recuerda? Entonces aquí viene este hombre, a darles un nuevo aire, a darles esperanza, a darles optimismo, y a llamar la atención del mundo entero, porque aquí van a ver ustedes los periodistas internacionales, algunos que llegaron a este avión militar, otros que vienen en el vuelo de Francisco de Latán, que vienen a hacer cubrimiento de la RAI, de la Doche Vélez, de los principales medios de la CNN, el vicario apostólico entonces, vamos a darle el saludo al Papa Francisco, el vicario apostólico, con plantas propias de la región, obviamente en esto de la Armando. se va a abrir entonces la puerta, y los niños, escuchemos que cantan los niños, que le cantan al Papa, escuchemos. Música ¡Suscríbete al canal! 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 Así como le gusta el Papa Francisco, desde la sencillez, desde lo más elemental, él se acerca a los niños como ustedes muy bien lo vieron, con una sonrisa y como con una alegría, se le abre el espíritu y los niños le dicen que ya Francisco es amazónico. Es amazónico, sí, te queremos Francisco, te queremos. Yo no sé si los trajes de quienes están permanentemente al lado del Papa tienen bolsillos especiales, porque no es sino que se arrimen de alguna cosa y ahí mismo aparece el regalito. Yo no sé dónde aparece, si es que tienen un montón de rosarios en los bolsillos. Mira ese regalo que le dio a la maestra que dirige ese coro de niños. Ve niños llorando. Mira la emoción, qué belleza. Niños conmovidos con este encuentro con el Papa. Y son muy privilegiados, porque vuelvo y repito, en una ciudad de estas grandes, el Papa no tiene tiempo. Es tanta la gente que demanda, pero aquí fue muy íntimo. Un grupito de niños, el alcalde, el gobernador, el vicario apostólico. Miren cómo han quedado los niños, miren qué emoción. Quedan marcados para todo lo que tú decías. Van a contar a sus nietos, yo vi al Papa Francisco. Recordarán ese momento. Claro, claro. ¿Y quién venía a visitarlos? ¿Qué personaje importante ha venido a visitar? Yo me preguntaba aquí, así, cuando vi llegar al presidente Kuczynski, ¿cuánto haría que el presidente Kuczynski no iba a Puerto Maldonado? Tal vez desde la campaña. Es de ahí, pero... Estas cosas las dice uno hasta de manera irresponsable, porque no tenemos elementos de juicio para decir si hace ratito fue o no fue. Escuchemos, escuchemos cómo reciben el Papa. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡iddelale por favor"! ¡Bájalo por favor! ¡Bájalo! ¡Bájalo por favor! Bájalo... ¡Gracias! 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 Primero los niños, ahora los jóvenes, la emoción del Papa Francisco, percibir que los jóvenes mantienen su cultura autóctona, o sea, preferible que bailen esto y no reggaetón, porque el reggaetón sea malo, que mantengan sus bailes propios de la región, sus atuendos, exactamente, y eso emociona al Papa Francisco. Y mira que se nota inmediatamente qué tipo de región es esta, que si bien es cierto es alejada y que tiene prosperidad en cuanto a que es una puerta de entrada del Amazonas y por allí pasan muchos productos, mira que los muchachos, los atavíos de los muchachos son elementales, había unos de jeans, otros de pantalón negro... ¿Con las plumas? Sí, no había un uniforme sino a partir de una camiseta. Y otra cosa que me sorprende mucho, desde que llegó, antes de que el Papa aterrizara en el avión del Papa, el vicario estaba tomado de las manos de los niños y también hacía los mismos movimientos de los pequeñitos, y cuando llegó el Papa, desde que llegó el Papa, no ha dejado de juntar las manos frente al rostro, como en actitud de orar. Pero no es en actitud de orar, sino como, ¡eh! No, yo no me la creo. Yo, como de estupefacción, de asombro, como, ¡eh! Yo no me creo que el Papa esté aquí. Y el saludo muy, muy cálido, muy efusivo, como el señor David Martínez de Aguirre, el obispo vicario apostólico. A ese me refiero. A ese me refiero. Sí, yo siento que el Papa reconoce, de manera muy especial, el Papa y todos nosotros, el trabajo en estas vicarías. Porque, pues, una cosa es ser obispo o arzobispo de una ciudad capital, donde ciertamente también están los retos. Pero el espíritu de sacrificio... Es que las vicarías siempre son heroicas. Sí, claro, porque el tema de privarse de tantas cosas, el aspecto del sacrificio, de convivir entre la verdadera pobreza, el abandono, entre la carencia, entre situaciones inclusive complejas de seguridad, como acontece en muchas regiones de Colombia. O sea, ahí sí, como decimos, le quitamos el sombrero a los vicarios apostólicos. Esos son unos héroes. Son unos héroes. O sea, son unos grandes evangelizadores. Yo creo que ese es el personaje que muchas veces el Papa Francisco exalta y llama a todos los consagrados a ser... Porque es la entrega, la verdadera entrega. O sea, ahí no hay aire acondicionado. Las vicarías son las avanzadas de las misiones. Claro, reiteramos muchas veces esos mismos lugares donde no llega el Estado. Y en cambio sí está la Iglesia. Está la Iglesia haciendo un trabajo a través de sus misioneros, a través de esas comunidades religiosas, los dominicos. Pero aquí pienso inmediatamente en los misioneros javelianos de Yarumal, que son unos héroes en estas comunidades religiosas. Ese IMA, el Instituto Misionero Antropológico, hace una labor bellísima. Las Lauritas. Las Lauritas. Las Lauritas. ¿Hasta dónde van? Donde se acaba la comodidad, donde se acaba el colchón muy confortable. El agua caliente. Donde se acaba el agua caliente, donde se acaba la... Ahí comienzan las vicarías, ahí comienza el trabajo de esta Iglesia Católica en esas regiones olvidadas. Cuando vamos a visitar con Isabel Boud en la Fundación Compasión a San Marcos en Sucre, ¿no? Percibe esa pobreza, ese abandono del Estado. Y ahí se encuentra un padre Omar consagrado a estas comunidades, hombre. Pero, ¿sabes qué? Más allá de la pobreza física, la pobreza espiritual, hombre. Que es justamente el terreno abonado para el trabajo de estos vicarios. Más allá de las carencias físicas, económicas y todo lo que se quiera, son esas carencias afectivas y espirituales. Es la pobreza espiritual la que van a combatir estos vicarios. Más allá de la pobreza física, que es, si no un detonante o es una consecuencia, es una compañera permanente de la pobreza espiritual. Sí, aunque siente uno que estos prelados en las grandes capitales tienen que trabajar mucho el tema de la pobreza espiritual, porque hay más pobreza espiritual. Claro. La pobreza material de verdad que golpea muy duro, Néstor. Porque es que siempre viene con la pobreza espiritual. Sí, hombre, sí. Porque viene el desencanto, el desánimo, pero ¿yo qué hago? Claro, claro. Entonces, la una lleva a la otra. El desánimo, sí. Pero de verdad. Es muy lindo. Mire la forma de adornar las calles. Esto es muy propio entre estas comunidades sencillas, humildes. Mis queridos amigos, cuando el Papa Francisco habla, como decimos en Colombia, acéptenme, por favor, esta expresión. Decimos escarreta, quiere decir que no es habladuría. Cuando él habla de las periferias, no lo está diciendo para las demás personas. Lo hace él. No es populismo. Amigo, esto es una periferia. Esta es la típica periferia. Cuando nos hace un llamado a la periferia no es tarea del Papa, es tarea de todos, especialmente la iglesia. Es decir, allá, allá donde están a veces los cinturones de miseria, donde las casas no son de material. Nos duele encontrarnos en Sucre casas con pisos de tierra. No puede ser que hermanos nuestros estén viviendo con pisos de tierra y no ir muy lejos en sectores de la ciudad de Medellín, una ciudad que aparentemente pues tiene todo el concepto, toda la infraestructura. Y que se presta de tener una de las mejores calidades de vida. Sí, señor. Y sabemos, y sabemos porque damos fe, sabemos que se mojan en la noche porque el agua se les entra, porque el techo es de lata, porque el techo es de tabla. O plástico. O plástico. Y se están mojando. Esas son las periferias y es allá donde el Papa Francisco asiste, pero también nos pide que hay una iglesia que no se quede encerrada en unos templos allá en la comodidad que muchas veces nosotros manejamos en esa zona de confort y donde nos dice hay que ir. Aquí la temperatura, lo decíamos. Amigos, estamos sobre 29, 30 grados. No, humedad de 77%. El Papa, a ver si se detiene. Ah, bueno, parece que se... A ver qué sucedió. Está regresando el vehículo. Vamos a mirar a ver qué pasa. Pero de verdad que es muy lindo, muy lindo este encuentro. Como lo disfrutamos allá en el Centro de Poder en Washington, en el gran Capitolio. O en la sede de la ONU. En la sede de la ONU. Como lo disfrutamos en las grandes avenidas, en las grandes calles, en Santiago de Chile indiscutiblemente. Como lo vimos también... En los palacios de gobierno. Exactamente, como lo sí, lo vimos en México, lo hemos visto en las grandes capitales, lo hemos visto en Europa. Aquí también lo disfrutamos, pero lo disfrutamos más aquí inclusive. Aquí... Aquí... Es que es más auténtico, más genuina esa fe. Es más cercano a la realidad del hombre. Más boato, la fastuosidad, sino que esto es el ser humano. Esta es la región. Esta es la región de la Amazonía peruana. Estas personas de verdad que... Muy pocas veces habían visto una caravana de tales características. Tal despliegue. Pero es porque llega un hombre que los ama. Un hombre que... Que los quiere tanto. Un hombre que... Que escoge los sitios. Porque es el Papa Francisco el que determina a qué lugar va. A él le dan un abanico, le dan unas opciones. Ya más o menos vamos entendiendo. Le gusta visitar centros carcelarios. Le gusta visitar hospitales, especialmente donde están los niños. Le gusta... Asilos. Visitar centros de refugiados. Sí. Le gusta visitar los asilos. Siempre va... Se reúne con los jóvenes. Centros de bienestar para los niños. Exactamente. Se reúne con los consagrados. El Papa Francisco selecciona. Y sabemos que quería ir al Chocó. Y sabemos que quería ir a Bojayán. Simplemente por el tema climático que no le garantizaba el regreso al Papa Francisco. Tenía que ser en helicóptero. Claro, tenía que ser en helicóptero. Entonces... Pero aquí se dieron las condiciones. Y miren ustedes. Este tipo de vía, lo que llamamos carretera destapada, donde no hay pavimento. Donde sea el polvo por las características de la vía. Miren ustedes. Los baches en las vías. Allí es donde llega el Papa Francisco. No sé. Mira uno esto y tal vez cierra los ojos y hace una composición del lugar. Y el Bangui. Sí, sí, sí. República Centroafricana. O Uganda, donde estuvo en África. Donde ya estuvo. Exactamente. La pobreza es la misma en cualquier latitud. Sí, sí, sí. No conoce idiomas. Sí, sí, sí. La pobreza, lo que da la diferencia es cuando la espiritualidad aflora. Cuando la espiritualidad aflora para compensar esas carencias. Y van a ver la humildad, la sencillez de estos sitios. Van a ver ustedes a dónde va a llegar el Santo Padre. Van a ser ustedes testigos del Coliseo Madre de Dios. Coliseo pueblerino, típicamente. Se van a dar cuenta de las instalaciones del Instituto Tecnológico Jorge Basadre. Ustedes serán testigos de esto. Miren el techo de la vivienda que está ahí en la parte de atrás. No. Pero allá, allá a estas periferias, ahí es donde tiene que llegar el Papa, mis queridos amigos. Y ahí es donde tenemos que llegar todos. Y ahí es donde tiene que llegar esta señal de Televí. Para mostrarles esa realidad. Donde ha llegado a San Marcos en Sucre. Donde llega estos campesinos en Marinilla, campesinos abandonados. Allá tienen que llegar estas cámaras. El Papa Francisco se dispone entonces. Perdón, y es ahí donde se siente cómodo. Yo creo que es más... Esa es su cancha. Es más acá que el Capitolio de los Estados Unidos. Es su cancha. Es como cuando estamos hablando de fútbol de su San Lorenzo. Él aquí, en estas comunidades, juega de local. Así es. Mis queridos amigos, va a entrar al Coliseo para compartir con los pueblos de la Amazonía, en el Coliseo Madre de Dios, que está obviamente abarrotado de públicos, representantes. Miren ustedes, y sintamos el ambiente que se vive en este Coliseo Regional Madre de Dios. Gracias. 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 Se dispone el Papa Francisco a disfrutar, a disfrutar de estas danzas, de estas expresiones. Escuchemos. Y todos en un concierto lingüístico. Le van a danzar al Papa Francisco. Es toda esa expresión del folclor tan rico del Amazonas, nuestro Armando. Bueno, ya lo están animando. A ver, escuchemos ese saludo. ¡Papá Francisco! ¡Bienvenido! ¡Papá Francisco! ¡Bienvenido! ¡Papá Francisco! ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido ¡Nos unimos a un solo coro! ¡Bienvenido, Baja Francisco! ¡Bienvenido, Baja Francisco! Con toda la alegría y la escarabía, vamos a dar un fuerte aplauso. ¡Montran nuestros tambores! ¡Montran nuestra alegría! ¡Bienvenido, Baja Francisco! ¡Baja Francisco! ¡Bienvenido, Baja Francisco! ¡Baja 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 Francisco! ¡Bienvenido! 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 ¡Bueno! Querido Santo Padre, bienvenido al Perú, bienvenido a la Amazonía, bienvenido al Madre de Dios y bienvenido a nuestro Dicariato Apostólico de Puerto Madлов. Santo Padre, Usted, Santo Padre de Usted, se ha fijado en nosotros, ha querido visitarnos. Gracias. Su esforzado gesto nos hace gritar con la Madre de Dios, que el Señor ha estado grande con nosotros y se ha fijado en nuestra humillación. Gracias, Papa Francisco, por haber convocado el sínodo de los obispos para la Amazonía. Sentimos que su mirada, Santo Padre, es diferente, porque es limpia, amorosa, maravillada con esta creación y comprometida con su cuidado. Percibimos que su mirada ha descubierto la riqueza mayor de la Amazonía, que no son los minerales, ni la madera, ni el petróleo, son sus pueblos. Aquí tiene, Santo Padre, una buena representación de los pueblos originarios de la selva, con sus danzas, sus colores, que reflejan la riqueza milenaria de sus culturas vivas, rostros que dan fe de sus luchas y esperanzas, sabidurías que dialogan con la naturaleza en armonía con ella. Hace más de 100 años, Santo Padre, la Iglesia nos envió como misioneros y misioneras para ayudar a poner fin a la barbarie desatada por el caucho en estas selvas. Entre aciertos y equivocaciones, en estos 118 años hemos construido una historia con estos pueblos. Hemos querido que recuperen su voz propia, que puedan hacer respetar sus derechos, que sean reconocidos como actores protagonistas de su propia historia. Hoy los tiene aquí, con sus heridas, sus fortalezas y sus sueños, preparados para aportar a este mundo que se empeña en destruir la casa que nos sostiene y que se empeñen en destruir la casa de las instancias de decisión. Y también nos tiene aquí, a los misioneros y misioneras a su lado, en esta hora en la que sentimos de nuevo el llamado de la Iglesia. Sentimos fuerte el llamado de la Iglesia a permanecer junto con ellos. Papa Francisco, usted ha venido a escuchar el grito de la tierra y el grito de los pobres. A nosotros, santo Padre, los misioneros y las misioneras, ellos nos han enseñado a mirar el mundo desde su perspectiva. Y de verdad, santo Padre, se ve más fraterno, se ve más bello. Gracias por venir. Lo necesitábamos porque su presencia y su palabra nos dan esperanza. Transmítanos su alegría contagiosa, la del Evangelio, y llénenos del Espíritu de Jesús para seguir defendiendo la vida de nuestros pueblos. A continuación, presenciaremos una danza alláninka. Jóvenes danzan y cantan el pampatiniro. Bien, esta danza representa al pueblo alláninka, que va acompañado con los estudiantes de la Universidad Católica Sede Sapien-Senopoqui. Este canto, esta danza es la unidad de todos los pueblos que se encuentran en este lugar. Sentirse solo es una tristeza, pero encontrarse es una alegría, que dice así. ¡Gracias! 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 Las regiones de la Amazonía sufren por las explotaciones de nuestros recursos naturales. En la actualidad, muchos foráneos invaden nuestros territorios, los cortadores de árboles, los buscadores de oro, las compañías petroleras, los que abren trochas para abrir caminos de cemento. Ellos entran a nuestros territorios sin consultarnos y nosotros sufriremos mucho y moriremos cuando los foráneos perforen la tierra para sacar el agua negra metalizada. Sufriremos cuando envenenen y malogren nuestros ríos convertidos en aguas negras de la muerte. Su llegada hace recordar al pueblo Arámbud, a la Pantone, el misionero dominico José Álvarez Fernández, que vino por nosotros cuando nos estaban desapareciendo. Por eso hoy estamos vivos y seguimos resistiendo. El espíritu de nuestros antepasados nos acompaña. Le pedimos que nos defiendan los foráneos. Los foráneos nos ven débiles e insisten en quitarnos nuestro territorio de distintas formas. Si logran quitarnos nuestras tierras, podemos desaparecer. Queremos que nuestros hijos tengan acceso y estudien, pero no queremos que la escuela borre nuestras tradiciones, nuestras lenguas. No queremos olvidarnos de nuestra sabiduría ancestral. Queremos que nuestros hijos e hijas se eduquen para que no sufran ni sean discriminados como nosotros. Somos pueblos originarios. Nosotros hemos vivido desde tiempos remotos. Nuestra herencia ancestral es nuestra lengua. Nos sentimos orgullosos de pertenecer a un pueblo originario y hablar nuestra lengua. A pesar de eso, tenemos miedo, porque los que son de otros lugares quieren desaparecernos. Los pueblos indígenas, los pueblos indígenas de la Amazonía, queremos decir a toda la humanidad que nosotros también estamos preocupados porque la tierra se está malogrando. Porque los animales se están reduciendo, los árboles desapareciendo. Los peces van muriendo, el agua dulce se va agotando por las consecuencias del cambio climático y la aparición de enfermedades, epidemias y fenómenos que enferman. Por todo eso, el cielo está muy molesto y llora porque estamos destruyendo nuestro planeta. Si no tenemos alimento, moriremos de hambre. El pueblo de Aragut, junto con todos los demás pueblos de la Amazonía, les queremos decir a ustedes, todos cuidemos y protejamos nuestra tierra para vivir en armonía. Así como nosotros creemos en el árbol guanamey, nuestra mitología, en nuestro héroe cultural amarín, que usted también sigue el ejemplo y lleva el mensaje de Dios y nos acompaña como Jesús. Gracias, papá Francisco, por escucharnos. ¡Gracias! ¡Buenas! Bien, a continuación... A continuación, escucharemos el canto de bienvenida al Papa Francisco y fiesta tradicional Shipibo, que lo representarán los estudiantes de la Universidad Católica Cedesapiense, Nopoqui. ¡Bravo! 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 ¡Se ha que ya lo votamos! La nación Shipibo, con esta danza hacemos bienvenido a Santo Padre. La nación Shipibo, con esta danza hacen mas y empezarás. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Confío en la capacidad de resiliencia de los pueblos y su capacidad de reacción ante los difíciles momentos que le toca vivir. Así lo han demostrado en los diferentes embates de la historia, con sus aportes, con su visión diferenciada de las relaciones humanas, con el medio ambiente y con la vivencia de la fe. Rezo por ustedes y por su tierra bendecida por Dios. Y les pido, por favor, que no se olviden de rezar por mí. Muchas gracias. ¡Ten con la cama! 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 ¡Falta 10 minutos! ¡Ten con la cama! Corona indígena. ¡Vámonos por acá! Ahora, los pueblos indígenas del Perú se hacen presentes con sus adornos tradicionales. quieren ser símbolos de la resistencia indígena y su apuesta por el buen vivir. ¡Aplausos! 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 Santiago Manuín, nuestro querido hermano indígena. ¡Aplausos! 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 Bien, también se hace presente libros escritos por indígenas. Ahí tenemos Antonio Sueyo y Héctor Sueño. Aplausos. ¿Quién sigue después de él? ¿Quién sigue? ¿La 3? ¿Qué es la 3? Ya estamos en la 3. Sí, pero después la 3, ¿qué es para acá? Una estola tejida. Una estola tejida. Julio. Se hace también presente. Julio Kucirichi. De la FENAMAT. Una estola tejida. La iglesia amazónica descubre en los pueblos indígenas los agentes de evangelización de su propia cultura. Ahí lo vemos a nuestros hermanos, a Chuar con la estola. La iglesia amazónica descubre en los pueblos indígenas los pueblos indígenas los pueblos indígenas los pueblos indígenas los pueblos indígenas. La iglesia amazónica descubre en los pueblos indígenas 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 los puebl Nosotros somos diáconos, nuevamente, a Chuar, los tres, a Chuar, de Amazonía, peruano. Gracias. En la situación prenda un cuadro pirografico. Se hacen presentes los misioneros y misioneras dominicanas. Ana Susana, Padre Roberto. Falta uno. Los misioneros y misioneras dominicas que hemos iniciado este vicariato, junto con otras congregaciones, entregamos al Papa este cuadro pirograbado con los rostros de quienes mejor nos representaron, Monseñor Zubieta, Beata Ascensión Nicol y Apactone. Renovamos nuestro compromiso de construir esta iglesia con los pueblos indígenas amazónicos. Productos de la tierra y manta típica andina. La Amazonía recibe en su seno a muchos hermanos indígenas provenientes de los Andes. han aprendido a vivir en armonía con la selva y en comunicación e intercambio enriquecedor con los pueblos originarios amazónicos. También se hacen presentes con sus tradiciones y con los frutos de los proyectos de desarrollo sostenible en la Amazonía. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Se había hecho... Se ha mencionado... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... Lo que se hablaba de... ¡Suscríbete! Lo que les permite... ¡Suscríbete! 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 Por la cultura Pero miren que tan bonito No habla de pueblos indígenas Habla de originarios Ustedes son los buenos Es decir, originarios Es decir, es de ustedes que venimos Porque eso es muy, muy bonito Que yo recuerde tal vez Esa libertad Se la dieron por allá a San Cirilo En los primeros siglos Para que él Pudiera Evangelizar Y hacer la liturgia con los idiomas Nativos eslavos De ahí aparece el alfabeto cirílico Para que en el idioma Entre los eslavos Que lo que yo recuerdo, ese es el único antecedente A Cirilo y Metodio Los hermanos Exactamente, los hermanos En tierras eslavas Y aquí, casi que Partiendo de ese antecedente, les da La libertad y la flexibilidad A estos pueblos para que moldeen sus iglesias Algo riquísimo El Papa Francisco se traslada a este instituto Jorge Basadre En el Papa Móvil Entre otras cosas, fueron el Papa Móvil Que se tuvieron en Colombia Con lo que decíamos Con la modificación Del abuñamiento De estos parales laterales Para que el Santo Padre no va a tener un percance Como el que se vivió en Cartagena Quedó lejitos Exactamente, el Papa va entonces A tener otro encuentro Como empata Después de este que fue intenso Este con los indígenas Fue muy tenso Y muy Muy conmovedor A mi me conmovió muchísimo La primera indígena La primera indígena Que habló Este primer discurso Claro, nos sacudió a todos Y los mencionó Varias veces Los mencionó Jessica Jessica se llamaba Y el que la acompañaba Los mencionó Pero que vehemencia Que vehemencia La de Jessica Exacto De una vehemencia De una queja De una expresión De una injusticia Como el dolor de un pueblo Expresado en desahogo Ante el Papa Casi Defiéndanos Eso, defiéndanos Defiéndanos Y yo creo que ese es el sínodo El sínodo va a ser Es para la defensa Claro Esa va a ser la defensa Es que las intervenciones de hoy Fueron un memorial de agravios Fueron un memorial de agravios Lo que ocurrió Lo que ocurrió esta mañana Ni más ni menos Un memorial de agravios En la forma de decirlo Yo aquí antes Mientras estaban hablando Los indígenas O los originarios Y estaba hablando también El Papa Francisco Hablábamos con el padre Juan Diego Y yo decía Padre No sé Juan Carlos ¿Qué pienses? Pero básicamente Este encuentro De hoy Si se fuera a hacer un balance A falta de lo que Ha de ocurrir Pero este encuentro de hoy Ya justificó la presencia Del Papa en Perú Ya lo justificó Si no hubiera Si no este encuentro Esto es más que suficiente En su labor apostólica Y evangélica En esta visita a Perú No sé si estás conmigo De acuerdo Yo creo Yo creo Es que esto es Esta es la oportunidad De abrirle una ventana Al mundo Para la Amazonía Para que el mundo entero Pueda mirar a la Amazonía Es decir Lo que el Papa fue a hacer allá Fue abrir la ventana Para observar Para observar Para mirar Y yo creo Yo al Papa No le Al Papa no le he escuchado Discursos tan largos Cierto No No le he escuchado Discursos tan largos Y además la relevancia Porque no habla así tan Claro Ni tan vehemente Y la relevancia que le da La relevancia tan impresionante Que le da A todo este A todo este asunto ambiental Que ha sido para él Una preocupación latente Demasiado latente Y que además lo refuerza Y él también lo destaca Y da las gracias Por haber traído a colación Segmentos de laudato Sí Recitados por los mismos nativos En sus lenguas originarias ¿No? Que capacidad de sintonía Me parece tan bonito Es decir Que capacidad de sintonía Con estos pueblos originarios Para sintonizarse Con este Papa Con la historia Con el magisterio Con el magisterio del Papa Es que las alusión A esa encíclica Que ya habían hecho Y la manera como ellos Toman esos textos Y los traducen Es porque los comprenden Demasiado por la cultura Los incorporaron Y los sintieron suyos Yo creo que es la manera De entender que ahí Él les estaba hablando A ellos Y estaba hablando de ellos Y le estaba hablando Al mundo de ellos Visibilizándolos Y que de acuerdo Con la concepción Que ellos tienen Encuentran que el Papa Los interpreta De una manera Tan legítima Diríamos Más que legítima Lo encuentran Lo entienden De una manera Tan personal Que dicen Es que eso es lo que Está diciendo el Papa Lo que decimos nosotros Permanentemente El Papa lo está diciendo Para que lo entienda Occidente Pero es lo que nosotros Decimos Y ellos hacen propios Esos textos De acuerdo con su cultura A mí me pareció Me pareció Una cosa muy Muy bonita Como les dice Porque siempre Hemos escuchado Hemos escuchado Es que La Amazonía Es la despensa De la humanidad Y les dice Y les dice Póngale cuidado A eso Y rompan eso Que no es la despensa Sino la reserva Claro Y eso no puede significar Porque él les está diciendo Que muchas veces Estas grandes instituciones Estos organismos internacionales Están así Están Sobre texto De que es la despensa De la humanidad Despojándolos A ellos De su tierra Expoleando Claro Yo creo que eso Y por eso más bien Convierte ese término De despensa En reserva Que es muy distinto Que es muy distinto Y es que bonito De nuevo La selva Esta invocación De la vida ¿Cuál es eso? Un grito para el Papa Que lo sienta todo el Perú Que agradecemos Su santidad Que estés con nosotros Bienvenido a la casa Me quedé sin voz Con qué cantar Mi alma vacía Mi alma vacía No olvides de quedar ¿Cuál es eso? Mi alma vacía A la casa No olvides de quedar Lo siento